¡Suscríbete al canal! Ahorita no se preocupen, volvemos a hacer el recuento Cada una tiene que tener 5 piezas De que sale, sale ¿Preciosas están emocionadas? Sí Yo creo que esto puede salir o muy bien O muy mal Así que todo dependerá de cada una de ustedes De acuerdo Pónganse a trabajar Porque tenemos poco tiempo También me gustaría decir que si alguna de ustedes quiere hacer truque con alguien más Pues ya dependerá de cada una De la bondad de cada una O la maldad de cada una Así que sin más ni más Es hora de ponerse Ah no, ¿cómo dice tu tía? Así que sin más ni más ¿Cómo dice tu tía? Es hora de hechizar Es hora de hechizar Es hora de hechizar De los pantalones que agarré Hubo una señal Tenía Uno de los pantalones tenía un estampado Que fue cuando lo vi Dije Oh, qué precioso es Me dio mucha pena cortarlo Porque tenía caritas felices Tenía un signo de paz y amor Incluso tenía un barquito de papel Cuando vi el barquito de papel dije Esto es mío Esto es lo que quieren que yo haga Y yo dije Ok, ok Es algo que hago mucho Porque casi todos mis vestuarios Pues tengo que darles un doble uso Porque el presupuesto es poco El presupuesto es poco Hay que hechizar siempre Yo tengo esta idea Como de ser Como un ángel de Victoria's Secret De los noventas Esta mujer seductora Güera A ver qué tal me sale Lo primero en lo que pienso Cuando veo el material Es un overol Entonces pensé en tirantes En broches de overol Herrajes Y dije A ver Si el pantalón tradicionalmente Va abajo Yo lo quiero arriba Si las chamarras van arriba Yo las quiero abajo Mi idea principal Era hacer algo muy quinceañera Era hacer así algo grandote Con un chingo de tul Muchas cosas Pero pues el tiempo hermana Luego de repente Hacía las cosas Y me salían bien feas Pero yo le pegaba Y decía No, eso está muy feo Y luego lo despegaba Y lo volvía a hacer Y no, eso está muy feo todavía Y así, hermana Un batallar La verdad es que yo fui trabajando El concepto de mi atuendo Así al momento Porque por lo mismo Del material que tenía limitado Este No sabía qué hacer exactamente Yo soy muy amante De la manga Globo Unas mangotas Dije lo primero que yo pensé Pero claro que con pantaloncitos Del 28 No iba a poder hacer nada Me dan mis prendas Y lo primero que se me viene a la mente Es una motociclista Una estrella de rock Una Alejandra Guzmán Muy perra Bueno, a lo mejor no saben Pero yo soy diseñador Entonces conceptualizar Fue muy fácil Además Yo ya traía como que Ciertas cositas en mi cabeza Que de cómo quería verme Bueno, yo pensé primero que nada En hacer algo urbano Y esa fue la idea ¿No? Hacer algo Usable Lo primero que pensé fue Pues yo soy punk Entonces el punk Se puede utilizar De seguritos De remaches De grapas De pedazos de tela De retazos Pues Primero, primero, primero Se me vino a la mente Como una fantasía sexual Lexa Fox Dices Y pues sí Para poder interpretar mejor Yo dije Pues sí, voy a hacer como algo de hielo Algo así Me inventé un concepto ahí Mamalón Es que a ver Les voy a contar primero Antes que nada Como estamos Lexa Yo, Electra y Sirena Armamos como este grupito Que pues nos juntamos a hacer mierda Y todo el tiempo estamos de Que eres mierda, eres mierda Y así nos juntamos a criticar Y así un poco Y luego me regreso con Tiresias Oye, se me hace que le gustas a Electra Luego de repente La chica así Recortaba Y la Tiresia se le pone atrás Y así juntas Con la tijera cortada Una vez que Pues yo creo que Desde que llegamos El encierro, hermanas Es muy fuerte Es muy feo Y Pues una es humana, hermanas Una siente La Electra tiene Bueno, aparte de que Es una persona maravillosa Muy chusca Pero chusca en el buen sentido Creo que tiene una mirada Súper expresiva Y Y la mirada siempre es La forma en que te comunicas Con el alma de otra persona Entonces veo que En sus ojos Hay Un alma Súper bonita Y A mí me atrae mucho eso Pero pues ¿Por qué no? En los momentos en que Nos dejan descansar En los momentos en los que Podemos estar como Tranquilos, relajados Pues ahí compartir No sé Pues un poquito de cariño El cariño no le hace daño a nadie Y espero que Pues Pase más No sé, hermanas ¿Qué fue a pasar? Esperemos que Sea fructífero este romante Y que haya boda Próximamente Urge a vivir una boda Pues ya A ver, ¿ustedes qué? ¿Ustedes? ¿Ustedes qué les importa? ¿Ustedes no dicen nada? Nadie tiene nada más que decir Nadie en este lugar Pues que yo también Yo también tiro cartas Si quieres Pues a mí me parece Que lo del ápter Y los gritos Que se escucharon anoche ¡Uuuuuh! ¡Me grita, nena! ¡Qué fuerte! ¡Uy! ¿Ves que así? ¡Ja, ja! Tiresias está nerviosa ¡Ay, es que! ¡Ay! Tiresias, tú tienes ¿Cómo va el amor? ¿Cómo va el corazón, Tiresias? Pues no, no va O sea No hay No va No hay, dices Pero se puede echar a andar Pero se puede echar a andar Siempre el motor está lleno de gasolina Para... ¡Wow! Para echar a andar El cabrito de la mano Para meterlo en la primera, dices tú Para meterlo en la primera Y hasta en reversa ¡Uuuuuh! Para donde vaya pues Pero pues tampoco es como Cosa de estar ahí Donde sea, ¿no? Hay que saber Hay que saber Matchar Bueno, más bien ¿Cómo se dice match? Hay que saber Eh... Me parece genial Hay que saber con genial Saber si hay química Pero pues no sé No, ya déjenme Esto no es público Mi corazón no es público, Dio Mi corazón no es público Oigan, hermanas Y como las sorpresas no paran Eh... Tienen cinco minutos Para hacerse draga instantánea Y continuar con este reto No es cierto No, no es cierto Continúen trabajando No, no, no Bye Yo voy a salir de aquí diabética ¿Qué quieres que te diga? A ver, más bien pregunta A ver, si te gusta el tejido Sí Te gusta el extra Ay, que ya ¿Quieres vestar el extra? ¿Te antoja? Pues sí, sí me gusta Si no, soy un chico súper lindo ¿Y a ti el extra? ¿Te gusta el tejido? Ay, me voy a poner roja Ay, entonces Ay, no Ya no te pones blase ¿Cómo que son? Se enamoran entre Jotos Y travestis ¡Qué vergüenza, mi amor! A ver, decíste Te voy a decir una cualidad Te voy a decir una cualidad De hombre que me gusta Ay ¿Qué? Que esté tatuadísimo Ay, qué ¿Cómo? Que haga el tatuadísimo Que empiece con té Y te viene con diez días Está todo rayado Oh Uh Me gusta el tibetis A ver, ya el chile, sí Electro, ¿sí te gusta? Ay Eso lo diga así, no Vivan no es de mentir a nadie Te quedan entre nosotras 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 No, salud Y no te importa porque te estamos preguntando Porque eres la tibetis Y aquí estamos con seguidente Y lo podemos ver Y para saber quién se aplaca así Qué fuerte Te enamoré Ay, cuidado Rápido Tráiganme una Zoe Una Zoe Traiganle una Zoe Una Zoe Está deshidratada Amiga, es el fantasma de la noche del hotel Hermana, ¿cómo te quedas con eso? Amiga, ¿ustedes han visto algo? Sí Yo les decía Sirena Que se escuchaban risas de En la noche De un bebé La amorraliza Ay, qué bebé Yo escuchaba risas Yo pensé que era la Vera ¿Quién fue quien dijo Que sentía malas vibras? O como vibras así curiosas en el hotel Iris y quién, Tiresia Tiresia Hay fantasmas Y yo, ¿cómo así? Y la otra así Y Tiresia sacó una carta Y Tiresias vio que hay una persona por aquí andando en el hotel Y entonces estamos un poco preocupadas porque no sabemos si esa alma está descansando en paz Cuando empenan por todos lados Estamos así ¡Asustadísimas! Iris me dice, oye, ¿viste eso que pasó por ahí? Y yo, este, no amiga, no te preocupes, no pasa nada, ¿no? O sea, como que dije, ¿no? Estaba platicando yo con ella y de repente vi así algo pasar, ¡fum! Pero algo chiquito Y yo me asusté porque yo pensé que era un ratón Entonces voy y me asumo y no había nada Y iba caminando muy a gusto Cuando de repente salió alguien del elevador y ¡Mi amor! Y yo, ¡ay! ¡El Shari! No, no es cierto, pues sí me asusté un poquito Era la niña tía letal Yo creo que es el único fantasma que hay Todas las demás viejas inventadas, chizuriquillas payasas Escuchan ruidos, pero yo creo que es la van derger y la Tiresias Nada más que le andan echando la culpa al fantasmita Soy medio escéptico, pero pues Quien sabe, igual se me aparece la niña Y voy a estar llorando ese día Yo creo que ya... Ya... Yo no tengo la culpa de parecerme a todas ellas De hecho, se me parece bien Pero no te emperres, puta Tú también eres bonita Pues tú, mierda Dejala Iris es política ¿Eh? Ahí es política, abeja No, está bien Yo no me lo he dicho ¿Qué concepto? Para disfrutar Iris, doyte 21 Tómenlo, déjelo Ah, eso puede andar, me voy Pero es que me parece un chingo 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 ¿Quién quiere que me parezca hoy? Buena nadalete A Lady Gaga Lady Gaga ¿Quién somos Lady Gaga todos? A ver A ver Que no cuesta A mí te me gusta el erótico más De hecho, yo también tengo un infante ¿Verdad que está yo bonito? Y sí, Abba también yo, puro erótico ¿Cuál es tu OnlyFans? Es Georgia Boy Yo estoy ¿Cuál? Y si salgo metiéndome, diles y luego los venga ¡Wow! Usado ¿Pero sin lavar o...? Sí, sin lavar, así los quieren Escapeado, ¿sí? Ay No me voy a venir ya Yo me voy a ver en Houston, te digo Pero desde que empecé con OnlyFans Y como que empecé a quitarme todas estas cosas Que tengo yo en la cabeza Que yo espero de mí Que yo siento que me hacen como una persona respetable Cuando dejé todo esto Pues ya empecé a disfrutar Son bien puercas, hermana Son bien puercas todas Y la Georgiana más Que una tiene el OnlyFans Que una vende los dildos Los dildos cochinos así sucios sin lavar y todo Los vende bien caros La chica ya me dio dos, tres tips Y luego compro con estos Yo soy muy lista Yo reinvierto Sí Sí, está mono También fotos de pies ¿A cuánto les di ti? Pues depende Tengo un señor que me las compraste en mí ¿Deis mil pesos? Sí Muy bien, cada quien sus cosas Yo la verdad soy de que bien penoso para eso Si coges y lo disfrutas Y te gusta que te graben Y te gusta que te vean Pues danos todo No tiene nada de malo Y pues ahí andaremos de chismosa suscribiéndonos a todos Y había un señor que me dijo Oye a ver tus pies Y yo aquí están Y me dijo ¿Te los puedo masajear? Y yo adelante Y luego me dijo ¿Te los puedo besar? Y yo no Y me dijo ¿Y si te pago? Y yo pues sí Sí Y me pagó Y me dijo Supongo ¿Cuánto te pagó? Suficiente ¿Y cómo te los... ¿Cómo te lo cambió? Yo creo que te hubiera pagado más a ti hermana Le cobrabas por dedos Le cobrabas por dedos Le cobrabas por dedos Si a usted le interesa comprar fotos de pies con seis dedos no no es cierto A ver Sí Eh, sé que hay momentos en los que la comunicación visual Uno puede creer que le está consiguiendo y pues en realidad no Ajá Para mí Iba ya saliendo Y dije Pero ¿Sabes qué? La pieza es Lo que Me tardé Cosiendo Y quiero que eso se vea Entonces dije ¿Sabes qué? Voy a terminar Cubierto de todas estas cosas No Entonces aventé El pantalón Y me quise quitar la banda Porque Pues quería que vieran todo el trabajo que había hecho cosiendo El atuendo completo Pero entiendo Y lo tomo Porque A mí lo que más me preocupa estando en el escenario Es que Lo que yo quiero comunicar se entienda Y lo Principal para mí es esa comunicación visual Entonces Ahí es donde yo estoy tratando de De mejorar y de pulir Y muchas gracias por Por decírmelo para poder corregir más adelante Perfecto Entonces ahora Métete en tu cabeza Que desde que tú llegas Desde que se abre la puerta Ya te estamos viendo Despreocúpate Tienes Tienes Uy Tienes No te la jodis una vez Te la puedes joder peor Y más fácil Y más fácil Y más fácil De verdad Valora mucho tu salud Antes de salir a intentar hacer eso Ay no Y que valore el programa Que no nos dejes sin una participante Cuídate Estoy de acuerdo No gracias Pero pues bueno Para comentarlo Y si voy a ejercitar Hacer yoga Y ya no ser gallinita espinada Nada más que A ver Ricky O sea Si tú eres muy de media y eso Porque pues tú y yo ya estamos grandes Ah Si Aunque yo soy un poquito más Mica pero si no son para la baris No pero amiga Yo soy un poquito más grande que tú Y tampoco son medias Yo me la aviento así a pelo como Como mi muñequita Ah no pero para un escenario ¿También? Amiga yo doy mi brinco viejo sin medias Ah Vemos Yo soy muy atrevida Por eso me encanta Me gusta mucho Ay ese zapato está bien En esa época Ricky No había tu zapato del 15 tan grande No, 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 no Claro que sí Yari Es como un tipo Dita Bontis No estoy hablando inglés Así se llama Dita Bontis Y eso no está con sotototes Tendiendo Ahorita pero aquella vamos a trasladarlo No pero ella Se viste de la época de 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 Ay Oila 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 Letal ayúdame hija Oila Hermana Bueno Cifer Me costaste mucho trabajo Fue bien difícil Trabajar este en Camerín No entiendo Ahora escucho que eres diseñadora Que tienes tu concepto muy definido Lo entiendo porque yo también soy diseñador No No Pero Me costó Tú sentiste que nos costó trabajo Espera un micrófono ¡Micrófono! Sí, costó trabajo Pero yo creo que ambos sabemos que no No era una cosa a la cual no nos entendíamos Que no costó trabajo pero yo creo que ambos sabíamos que no era porque no nos entendíamos Sino que Se estaba pidiendo El tema de los accesorios y todo eso porque yo había traído los míos y todo eso Pero Yo siempre estuve con toda la disposición A todo lo que usted me pasó Sí, sí, sí Siempre Sí Sentí que te costó trabajo desprenderte de lo que ya tenías pensado A veces no es bueno ser tan cuadrado Hay que Exacto Abrirse un poquito más Como creativo de repente es difícil Y lo entiendo Sí, de hecho perfectamente Yo igual lo entiendo Y por lo mismo accedí a sacarme todo Para poder usar sus bellos accesorios Y ve Ahí está Y te ves preciosa En general Tengo unas sorpresas Por ejemplo, Papercut Sinceramente Lo que me diste en el escenario no lo esperaba Y lo agradezco Bellísimo Este... Y en general todas Me encantaron porque le están echando muchas ganas Y por favor Por favor, no usen bandas de papel De la primaria Bebé Ahora sí dime ¿Qué me querías decir? Solo quería decir que el reto fue la más recursiva Y trabajamos con lo que teníamos ahí Yo hubiera estado encantado de imprimir en un listón Pero trabajé con lo que tenía para poder contar la historia Con el tiempo que se nos dio Agradezco mucho el aporte Pero también creo que el papel se puede hechizar Papercut lo ha demostrado Porque la mayoría de esos atuendos son de papel Entonces creo que al final lo que importa Es la intención No siempre se tiene el presupuesto No siempre se tiene el tiempo Intentaré cambiar esos detalles Tú lo has dicho Trabajamos con los recursos que tenemos Y lo entiendo Pero si los recursos que tenemos No son los adecuados Que vamos a lograr Algo fantástico Cambiamos de recursos Buscamos a lo mejor Tal vez hacer una tipografía más bonita Tal vez pegarle una orillita de mezclilla Con silicón Tal vez engrandecerlo ¿Sí? La intención es buena La realización no lo es Pero de ahí en fuera Lo que te voy a aplaudir es tu peluca La amén Gracias maestro Siento que desde que llegó Vera No deja que le digan nada Siempre en las críticas quiere tener la palabra Siempre quiere justificarse de cierta forma Y yo creo que cuando vienes a una competencia Ya sabes a lo que vienes Vienes a que te critiquen, vienes a que te jalen las greñas Y no vienes nada más a que te digan qué bonito estás Entonces creo que tienes que aprender a escuchar las críticas Callarte, tomarlas y ya Tengo enfrente de mí A tres artistas Tengo enfrente de mí A tres personajes Que tienen la grandísima oportunidad De estar en este concurso Gracias a su talento Ninguna de las tres está aquí de gratis Ninguna de las tres está aquí Porque alguien les hizo el favor Ustedes se lo han ganado Me siento muy mal Creo que Estoy dentro de una competencia A la que muchísimas personas quisieran estar Me he sentido Avergonzado Me ha costado un poco de trabajo Creo y no es pretexto Yo dije que no iba a ser pretexto nunca Pero a mí me costó muchísimo trabajo el reto de hoy Confeccionar con una mano es un problema real Aún así intenté No lo logré Pero Pues muchas gracias Y estoy muy triste Porque Sirena no es mi compañera de competencia Sirena es mi hermana y Y se me rompe el corazón Entonces Pues muchas gracias y mi amor Te amo y te admiro y te respeto Y siempre va a ser así Lupita Lupita antes de que regreses con las demás feminosas Solo quiero decirte que si lo lograste Tan lo lograste que continúas en esta competencia Sigue creyendo en ti Que eso te va a llevar a lugares inimaginables Puedes regresar con las demás feminosas Muchas gracias ¿Qué? Hola bebés No, eres mierda y pendeja ¿Por qué? No mames Las amo niños Te amo mucho Las amo mucho Les quiero decir una cosa Traté en estas semanas de tener un pequeño acercamiento con cada una Creo que lo logré No sé si estoy loca Y... Siento que tuvimos una conexión especial Y siento que Intercambiamos cosas muy especiales No voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar ¡Voy a llorar! Me voy contenta porque Creo que pude dejar un poco de mí en ustedes Claro Y estoy feliz Estoy feliz porque mi mayor regalo es haberlas conocido Y haber pasado estas semanas con ustedes Y con toda esta producción maravillosa Así que tienen que darlo todo Ok Las amo Es mierda Es mierda Es mierda Si de nada más 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 Las amo cabronas Y ya saben que todas son una mierda Son muy rígida Seca Son mierdas Son mierdas cabronas Échale Gracias por ser ejemplos De profesionalismo Vamos a ver que te valga tanto Como a ti en ese pedo we Te lo juro Te lo juro mucho Gracias Ya eres la más wey Yo también Mucho 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 Las amo wey, de verdad estoy feliz Feliz Yo la verdad que cuando los conocí en el casting Me llevé muy bien con todas Pero no me imaginé Traes test y fotos No de verdad no me imaginé que fuéramos a hallarnos tan bonito Creo que me puedo atrever a decir Que ha sido la temporada en la que más ha fluido la energía Entre las compañeras ¿Estoy loca? No 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 nada Nos amamos Si Si estas loca Bueno si si estoy loca la verdad Mucho se sabe Pero Pero estoy feliz Estoy feliz de verlas A lo grande Son unas chingonas Y me encanta Que vayan para adelante Que honor, que honor que estés aquí con nosotros Sí, sí, brasil Definitivamente Gracias Y pues en esta campaña tiene cuatro pilares bastante importantes que son Depresión Estigma Adicciones Y depresión No Casi Casi Coño Es que la de persona es un tema fuerte Salud mental Vamos Te pusiste morado Yo me identifico como Homosexual Ok Tranquilo Sí, me gusta también Me identifico como género fluido Me gusta navegar en los géneros A mí no me importa usar ropa de mujer o usar ropa de hombre Me gusta divertirme desde pequeño Creo que siempre fui así Desde que tengo conciencia siempre me gustó también verme muy infeminado Pero pues las personas Te dicen que está mal Y comienzas tú a sentirte mal porque No comprendes Porque La gente te señala o te critica en la calle Si solamente tú estás Siendo Tú Espérate Pues si quieres sacarlo Sácalo iris Ay pues porque no Quiero que me den de chillón aquí Pero lo más bonito es que la gente se va a conectar contigo Ay es que ni sé qué decir No pues o sea ¿Qué es lo que te hace que estés así tan sencillo? O que te hace sentir culpable? Mi amigo muchas veces se acercaba conmigo para Para hablar Para sacar sus problemas Y yo siempre estuve ahí para él La última vez Bueno Siempre volví a caer Siempre volví a caer Y ahí siempre yo estaba para él Y la última vez Yo dije Yo no tengo por qué estar Me desgastando Por este tipo de cosas Porque yo ya sabía Y dije Va a volver a caer Voy a ayudarlo Y la verdad es que lo manda a la fregada Me escribió Y me dijo que si podíamos vernos Y le dije que no Un mes después fallece Y la última Conversación que tuvimos Fue ese rotundo no Entonces Pues nunca se cansen Nunca se cansen de estar ahí con sus Seres queridos Muchas veces No sabemos a quién acudir Y no sabemos cómo pedir ayuda Y creo que es muy importante Estar ahí siempre para la gente Las veces que sean necesarias Y yo creo que al fin y al cabo Uno puede ser excelente drag Puedes brillar en el escenario y todo Pero cuando llegas a casa Y estás solo Los trajes no te van a hacer la compañía El maquillaje no te va a acompañar Los amigos y la familia Son los que van a estar ahí Y te van a abrazar Cuando tú no te sientas bien Y es por eso que le doy gracias Por tener una segunda familia Por tener una pareja que amo Que respeto Que admiro Y que me apoya Y que yo sé Que para cualquier cosa Voy a estar ahí para ellos Y ellos van a estar para mí Tres Te dicen mierda Oye, entonces Ibas de Elsa y ahora ¿de qué vas? ¿Del profesor de Xavier? Me voy a inventar otra cosa Y yo El bono de mierda Pero ya lo ha mentido Soy... Depende de lo que te digo el juez Es que lo mejor de todo es que era Elsa Es que lo chistoso de todo es que le dicen a Alexa Uno le dice, es que para mí eras una criatura Y luego, es que para mí eras algo bien místico Y lo otro, es que para mí eras Elsa Y luego les dice Alexa Es que no entendieron, era una criatura mística Elsa Es que soy tonta, es una niña chiquita Por favor, déjame en paz ya Georgiana, yo quiero dirigirme a ti en este momento Porque lo que acabas de hacer esta noche Te lo aplaudo, te lo valoro Porque no solamente es algo que te hace a ti más grande Te llena de valor y de fortaleza Sino hoy, muchas personas como tú que viven con VIH Están sintiéndose abrazados, acompañados por ti Lo que hiciste hoy, va a trascender por siempre Te lo agradezco a nombre de todas las personas que viven con VIH Gracias Georgiana ¿Quieres el micrófono? Ay no, voy a poder hablar Me cuesta un poco Pero lo entiendo Es cetáceo, vamos a ver Lo entiendo y comprendo lo que me dice Así que muchas gracias Perfecto, esa era la intención mi amor La idea es que eres espectacular Pero es como en una competencia Que te estás viendo lo mismo, lo mismo, lo mismo Llega un momento en que por ejemplo Nos va a cansar Paper O tú con tanta perfección Que también hay momentos de arriesgarse Y traernos algo diferente ¿Sí? O sea, no estoy diciendo que No, no, yo no me canso Yo tampoco Bueno, no, no, no Claro que no Lo que busco No Ya que está Yari ahí al lado A ver A ver Porque yo quiero escuchar tu opinión Porque vi que todos Ay no les vayas a bajar los angelitos a todos Claro No, pero yo sí creo Y yo no soy juez Pero siendo parte de que veo Yo sí creo que hay veces que Que también hay que decir Están espectaculares Están espectaculares Y están respetando mucho O sea, yo no tenía la paleta Y vi que cada una salía y sabía quién era Lo cual significa que el reto Lo llevaron a su drag Entonces entiendo Y qué bueno que lo tomen tan bonito y todo Pero siempre Mejor me callo porque si no me enojo Sí Y no soy juez Muchas gracias Nada más quería esperarme A que se terminaran las críticas Este Yo quería dar un mensaje Obviamente no lo hice en pasarela Porque iba a romper con la ilusión del terror y todo Nada más Resaltar Que hoy nos pidieron sacar nuestros demonios Yo He batallado mucho durante toda mi vida Con el demonio de El miedo a los gordos Nada más quiero decirles En casita ¿El qué? ¿Cómo? ¿El qué? El miedo a los gordos El miedo a los gordos El miedo a los gordos Nada más quiero decirles ahí en casita Barbara de Regil Me dijo Que le había gustado mi trabajo Y que me había confiado Entonces Si yo puedo Ustedes pueden Y ni modo Con seis dedos y todo ¿Verdad? 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 No ¿Verdad? ¿Verdad? Pues nada chicas Ya me tocó irme Por ustedes Que ya se fueron las más fuertes Así que Pendejala que se vaya Y pues nada De que siga notándolo todo Y pues la verdad Quiero a ver A ver quién llega a la final Llamamoslo pelando Llamamoslo ¡Paper! 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 Eres grande Paper Una competencia no te hace Ni te hace Eres lo máximo En ese cuerpecito Cabe más creatividad Que uff Y eso que a veces Es un mundo ingrandísimo Ya pasó Eres el mío ¡Paper! ¡Paper! Tenemos un viaje a Chile Pendienta ¡Ay ya sé! No están avisados No sé que se ocupe ¡Pasó por tú y listo! Papel ¡Ay! Te amo mucho chiquis Pues nada Que ya Me lleve todo Yo ya podré hacer mis manos ¡Veamos! Deja el recujo de todo Porque si no me estás corriendo En la producción No Sabes que no El primer El primer rey de la temporada De la madraga De hecho El primer rey De la madraga ¡Ay! ¡Uff! ¿Tú querés me meter en problemas? ¡El rey! ¡El rey de la franquicia! ¡Di! ¡Ajá! ¡El rey! ¡Eres el principito! ¡El! ¡No! ¡El rey! ¡El rey! ¡El rey! ¡El rey! ¡El rey! ¡El rey! Te amamos mucho papelito Yo también Eres grande Que no se te olvide Super talentoso En verdad Aquí donde sea Tú vas a cambiar Donde pises En un pony de arcoiris En un pony de arcoiris De fantasía Que no sufre Que cabalgas A lo largo de un arcoiris Pero se tienen que Asir bien Porque si no Se caen Y pues quizá En el siguiente capítulo Ya no las ve aquí No, entonces Es muy importante eso ¿Por qué volteaste a ver a Tiresia? No, yo no volteé a ver a nadie Yo fui así Es más Volteé a ver a la gente Del otro lado de la pantalla Lo más seguras De su personaje Que van a ser El día de hoy Hermanas Aférrense a sus talentos Así como Tiresia Se está aferrando Al amor que tiene por Electra ¡Ay! ¡Eh! Ya hartan Ya hartan Ya hartan Ay, mucho Mucho curso Mucha cursilería Tranquilo No lo quiero arruinar Ahorita mira Ahorita estamos en confianza Y para eso estamos Entonces Mi nombre Este Como ya te había dicho Anteriormente Yo fui con la psicóloga Con la silócoga Porque estaba medio mal Así ya Cuando yo estaba en clases Pues se di cuenta Que Pues sí estaba muy así Y de repente Me dijo la maestra No, ve, ve, ve con ella Y así Yo estaba aquí con ella Y ya Pues fui ahí con la psicóloga Y me dijo Voy a dejar tú Tú te has puesto a mi mamá Y tu papá te dice cosas Y yo dije No, no, no Todo bien Todo bien con mi papá Y tengo Ok Puede funcionar O sea, no está tan parecido Pero funciona Vamos a llegar allá Creo Ahorita suenas a la piscito Y la piscina Pero vamos a llegar A María Elena Saldaña Se va a lograr Se va a lograr Y si no se logra Las menos No sé En mi modo Estudia mucho justo Estos elementos Que te dice Ricky De la corporalidad Les dijeron que Estaba muy hermosa la Alexa Y que va a ganar La temporada 4 ¡Eh! ¡HORRIBLE! ¡HORRIBLE! Ok La historia de cómo Ricky Leaf Le quitó su lugar A Johnny en el jurado ¡Ah! Ni me acuerdo ya ¿Ves? Y luego por eso Salen de aquí Y no se acuerdan Ni que vivieron Sí Está muy fuerte Está muy fuerte Sí No sé No sé Qué más tocamos Te veo así como No sé Te siento como Como quieres sacar algo De ese rato ¿Cómo te sientes, Georgie? Sí, pétalo Ay, no No sé La verdad No sé Ábrete No, no estás contigo La verdad Sí Como que tengo mucho miedo De mí mismo La verdad Siento que mi mente Es mi peor enemiga Y que ahorita está Así como ¿Sabes? Entiendo O sea No sé Como que Siento que nunca he sido vulnerable Frente a las cámaras A pesar de que He sacado videos Llorando y todo Creo que nunca La gente me ha visto Como me pueden llegar a ver aquí Y me da miedo Porque Sé cómo es mi familia Y sé cómo van a jugar Y sé que No sé O sea La verdad Yo me doy mucho miedo Porque yo Yo Sí soy mi peor enemigo Y yo he llegado a ser Mejos muy feas Entonces Es que Pasa algo con Georgiana La gente piensa que Es Es mierda Que sí es mierda Pero no es clase de mierda Sino una clase de mierda Que Que te apoya cuando te sientes Cuando te sientes mal Que te ayuda Que te presta cosas Admiro mucho a Georgiana Yo tenía una idea de ella Antes de conocerla Y eso nos pasa siempre Que nos vamos con las primeras impresiones No sé Estoy un poco asustado La verdad Si temes por la reacción De tu familia biológica Hermana Sabes que esta familia Esta familia No te va a juzgar Para nada Al contrario Por lo menos Yo no Porque en la mañana Que llegué toda atacada contigo Tú fuiste la que Literal Entonces me quité Yo Mi ansiedad Que traía Por lo que yo Platiqué contigo Porque yo necesitaba Platicar con alguien Georgiana es un amor de persona Es un amor Y Si está aquí Es por algo La verdad Georgiana Mis respetos Está siendo una persona Valientísima Y la verdad Me llena muchísimo De orgullo Verla Desenvolverse Y crecer En mil maneras Porque Por lo mismo De ser la Secretísima Pues De pronto Ahí con la organización Se me fue La onda Y ya Dije Oye Pues nunca le avisé a mi mamá Que ya me iba a ir a A grabar esto Entonces pues ya Mandé el voice note De producción Ya cuando me Me contestó No esperaba ese mensaje Pensé que me iba a regañar Por no haberle Avisado Y obviamente Sigo un poquito de eso Pero al final Cuando me dijo Así que Te amo Eres súper talentoso Y te ves genial Dije Wow O sea ya quiero que Salga el primer episodio Y nada más Mandarle el link De que te disfruta Porque si es un tema Muy fuerte para mí Porque No sé Pues nunca me he visto En En show Es que se duerme temprano La señora es grande Entonces se duerme temprano Tampoco es como que Como que no quiera Este Pero Pero si estuvo muy bonito Entonces como que Para mí Aunque yo no haya sido El foco Yo estaba viviendo Mi propia cosa Y estaba súper feliz De que De que los jueces Hayan visto el cambio Y yo le dije a todos Atrás Yo nada más Quiero que me digan Pues que Que vean que sí estoy Escuchando Que no soy obstinado Que estoy abierto A la crítica Y fue justo lo que me dijeron Y me dio demasiado Como demasiado sentimiento Porque mi mamá Nunca me ha ido a ver A una presentación en drag Entonces En el voice note Me decía de que Tú eres bien chingón Tú vas a poder O sea y sin decirle Pues yo nada más le dije Ya me fui al Al proyecto Y Entonces me he hecho Muchas porras Entonces sentí súper bonito Y traía Dije ya Si mi mamá me ha hecho La bendición No me puedo ir mal En el episodio Sí no Y la verdad Yo creo que Por ejemplo A mí me gustó mucho Cómo pasó todo La semana pasada Porque creo que Es un claro ejemplo De que Un refuerzo positivo De alguien que Es importante para ti Sí puede hacer el cambio En la manera en la que Sientes Y demás O sea literal Es un cambio De humor Que no O sea no lo puedes controlar Sabes nada más Pasa Y es difícil de explicar Y pues los papás A veces no saben Que tienen como ese poder O esa influencia Sobre Sobre nosotros Pues ahí sí que no Mi papá No hay relación Pues o sea Mi papá nos dejó Cuando yo tenía como Tres años Y mi mamá Dejó a mi papá Pues porque tenía como Problemas de drogadicción Y esas cosas Y mi papá Y mi papá Pues ahorita Creo que está internado Tiene mucho tiempo Que no lo miro Y pues mi papá Ya no puede Ya no puede Tener una conversación Normal con él Porque ya su cabeza No le permite De tantas Cosas que se metió Yo creo Y tantas cosas Que pasaron Que Si yo miro a mi papá Yo no puedo platicar Con él Porque él se va Y empieza a sacar Otras cosas Y yo creo que Muchas personas Han pasado por esas cosas No siento que Que sea yo Algo que Me haga Única Sabes Pero Pues mira Tengo mi padrastro Yo quiero mucho a mi papá Mi papá sigue vivo Está encerradito Pero está bien Y se está recuperando Y mi padrastro También ha hecho Muchísimas cosas Por mí Desde que yo soy chico Igual mi abuelo Y no me ha hecho falta Como una figura paterna Hay muchas veces Que dicen Saliste gay Porque tu papá No vivió contigo Y te creas Entre puras mujeres Y eso no es verdad Eso no es verdad Naciste así Porque así naciste Y porque así Te tocó verdaderamente Entonces Yo creo que no tenemos Que echarle la culpa A la falta del papá A veces O cosas así Porque No tiene nada que ver No tiene nada que ver O sea Mi padrastro Y mi abuelo Siempre se han Dedicado A Pues mantenerme A sacarme adelante Igual que mi mamá Y yo les agradezco Mucho que hayan tomado Esa parte Pero ¿Quieres hablar? ¿Quieres decir algo? Dímelo Dímelo O sea Solamente quería decir Que Más allá O sea Trato de ser súper autocrítico Con mi Con lo que hago Y Pero también Para mí esto Fue un desafío Súper grande Sí Porque estaba vinculado Como A algo súper traumático Desde pequeño Al tema de cómo De imitar Cambiar mi voz Y todo eso Y para mí Ya El haber estado acá Por mi equipo Y haber Hecho eso acá en el escenario Para ustedes Yo me siento muy feliz Porque para mí fue un logro Así es Más allá de Cómo haya sido Que yo sé que No fue del todo bien Me siento muy feliz Porque El cifre O la cifre De Anterior No sé si hubiese sido capaz De haberlo hecho Y si lo hice ahora Fue porque Quería ponerme a prueba Y apoyar a mi equipo Eso Hola buenas noches a todos Gracias A todas Hola Pues solo quiero decir que Sí Muchas gracias por los consejos Intenté tomarlos Pues las decisiones a veces No son las mejores Traía Con Tatiana tenía todo el atuendo Ya hecho La peluca Etcétera Y pues con Susana Tuve que pedir de mis amigas Prestado Para que me ayudaran Porque evidentemente Lo cambié de un momento a otro No es excusa Pero Solo para Para que se entienda Sí Bueno Eso lo sabíamos perfectamente Bueno Entonces sí Porque tuvieron mucho tiempo De ensayar Este personaje Y este reto Aunque ustedes no se dediquen Hacer imitaciones O transformismo Tienen que expanderse Decir Ah si canto rancheras ¿Por qué no cantar una balada? Exacto Es lo mismo Entonces Me quedaste de ver bebé Tristecia 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 Pero No soy triste ¿No? Pero sí soy triste Tristecia Si eres triste Muchas gracias Muchas gracias ¿Qué pasó hermano? Pues nada Me mató la más chiquita Y nada que te guste hermano Y con chichis Y con chichis Fue la maldición ¿Dónde? La chichis Las medias Hasta Los cuerpos ¿Cómo ves? Me abandonaste Voy a ser una bruja Bruja pues es que no me hiciste bien el amarro Esa es la macumba Bien fea mi amor Este es mi orgullosa de ti Ya que te metí a hacer todo Mi amor Ay chiquista Mi masacho Y las clases de yoga Ahora tienes que ganar Mata todas estas hijas Tú eres la tía que toma Joder 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 Esto es un buen premio de consolación Joder Voy al rato Amigas pues Joder Estoy muy feliz Estoy muy honrada De compartir esto con ustedes No me siento nada triste Me siento super aliviada Porque la semana pasada Que estuve en reto con Paper Si sentí muy fuerte Fue muy fuerte para mi Ya saben Mis rumi saben Como me sentí Bueno todas Y pues nada No se dejen Porque aquí uno nunca sabe que pasa Hay que estar Al pedo Hay que estar al pedo Y saben que Cualquier cosa que necesiten Me tienen a mi Me pueden buscar en el infierno Ahí en la dirección El séptimo infierno Ahí pregunten por Tiresias Su oraculera de confianza Y recuerden que El drag Es el nuevo punk ¡Silencia! 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 Ahí vamos chiquita Chiquita me los amo ¿Cuál chiquita? Si está bien Que te volvieron todo ¡Y te toco! ¿Que? ¿Tambien? ¿Viste calzones? ¡Ay! Guay cuídense de Alexa Porque mira Sacó a la A la que sacó otros Cuídense Al asesinar los lagos Niño Pero como te sientes Me siento bien O sea me siento súper tranquilo Ya O sea Fuera de todo este Coto Si es una presión muy grande No es que no la pudiera Soportar Pero Bueno, creo que está mejor darles por atrás. Lo dimos todos las dos, la verdad. ¿Verdad que sí? Estuvo chido. Estuvo muy fuerte. O sea, en verdad, yo lo le daba, pero tú también. O sea, yo creo que esto va a ser de lo más icónico de las teatreras. Cuando yo conocí a Alexa, una intuición me dijo que me cuidara de Alexa. Pero no puedo cuidarme de Alexa porque es tan linda y es tan amable. Y cuando me pide algo, yo claro que estoy ahí para ella y para todas. Y sé que cuando yo le pido algo a ella, ella viene hacia mí y me ayuda. Pero había algo que me hacía tener como una distancia. Y yo creo que era eso, que finalmente ella me iba a llevar a otro reto de doblaje. Entonces, pues, siempre escuchen su intuición. Siempre. Porque cuando no escuchamos nuestra intuición es cuando nos equivocamos.